Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Elvia Magi, participando en un video musical. ¿Qué tal babies? ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien. Pues el influencer Elvia Magi se encuentra en la bella ciudad de Otavalo, específicamente en Kotakachi, en la finca San Alejandro. Se encuentra junto a un amigo, grabando un video musical. Ella será la protagonista en este éxito, realizado por Jomar Smiler. Que ya muy pronto se viene su nuevo tema musical, donde yo voy a estar participando. Así que, ¿para cuándo está el video? Este video estará disponible la próxima semana. Elvia Magi está muy emocionada, ya que es su primera colaboración y participación en un video musical. Estén pendientes del video musical, que va a estar súper, súper, súper interesante. Así que, no se lo pierdan, vayan a seguirlo a mi amigo, Jomar Smiler. Aquí les dejo unas pequeñas tomas, de cómo estuvieron grabando este video musical. Para este video, Elvia Magi, utilizó su vestimenta tradicional. Para quienes no sabían, Elvia Magi inició sus videos en TikTok, utilizando su anaco, ya que ella pertenece a una cultura en la provincia de Chimborazo. Somos, somos, somos. Claro, pues. Certerito somos. Así es. Realmente se ve muy bien con su vestimenta, pero lamentablemente dejó de usarla, ya que hubo un tiempo en que la criticaban, y le comentaban, que solo la usaba para llamar la atención. Bueno, babies, pues por aquí todavía se quedó con las grabaciones, pues. Continuaban con la grabación, y para la noche, Elvia Magi, ya se puso otro outfit, de igual manera se ve muy guapa. Listo ya para comenzar con estas últimas tomas. Ya por fin se acabó la grabación, como podemos verla, pobrecita Elvia Magi, se encuentra muy cansada. Pero ya se cambió de ropa, se puso más cómoda, para su regreso a casita. Que viaje más largo, por Dios. Ajá, al parecer Elvia, se acabó de despertar, se la ve sin maquillaje, está en un viaje muy largo, y cansado, está muy agotada y con ansias de llegar a su casa. Ha parado aquí en Santo Domingo, y... Pero aprovechó para quedarse a comer en Santo Domingo, y descansar las nachas, como dice Elvia, jajá. Así que ya nada, jajá. Pansada, agotada, pero nunca derrotada. Elvia Magi, siempre positiva, pero le hace falta a su noviecito, Rommel Rapp, para verla más feliz. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Mijines, si tienen alguna información, les dejo mi correo en la descripción del video, así la daremos a conocer mediante este canal.